Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a esta cita con la agrupación musical que está haciendo historia. Serán testigos de la entrega y dedicación. Tonto mi corazón, dejará de latir, que tú ya no estás en mis sueños. Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño. Y que hasta la fecha ha conseguido llegar a su público. Usted podrá buscar un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo. Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño. Gracias a que en cada presentación entregan el alma y sentimiento. Una agrupación que lo tiene todo. Carisma, presencia, versatilidad y sobre todo, decisión. Esta es la vida de rancho, de vida contradictoria, pero a mi compadre Juanjo, le parece que es la lucha. Prepárate para una descarga electrizante, que transformará el ambiente en algo único y diferente. Un programa diferente. Y otra vez. Reales, Reales Vamos a bailar en esta noche Pero alguien llegó a tu vida Y se robó lo que más quería dar Y ahora voy por la vida Y sin tu cariño no voy a querer dar Amor de la vida negra Tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida negra Y como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo Por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda el recuerdo Y no más no más ya Y en la releza musical Puros Reales de Linares Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamás nos imaginamos en la trampa del destino Sabía que te perdería en presentarte aquel amigo Sabía que te perdería en presentarte aquel señor Quisiera que te perdería en presentarte aquel señor Y en la releza musical Y en la releza musical Y en la releza musical Amor de la vida negra Y tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida negra Por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda el recuerdo Y de los zonas clásicos Se llama amor Amor de la vida negra Higno de Reales de Linares mi gente Chale Juan Zaballo Saludos Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Y en la releza musical Jamás nos imaginamos en la trampa del destino Sabía que te perdería en presentarte aquel amigo Sabía que te perdería en presentarte aquel señor Sabía que te perdería en presentarte aquel señor Y en la releza musical Sabía que te perdería en presentarte aquel señor Y en la releza musical Amor de la vida negra Tardo o temprano todo se pierde Amor de la vida negra Como se vive también se muere Perdí lo que fue mi nero Por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda el recuerdo Y aquí están sus reales libreros Y aquí están sus reales libreros Locos que de San Julián Y mi compa Lo acaban de ver allá por el Y aquí están sus reales libreros 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 Al estilo de la realeza Y aquí están sus reales libreros 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 Y de dirección Un tiempo que se mero me fallaron Ha tensionado mi buena intención Y desde entonces así soy de frío A nadie pido ni le doy mi amor Como tú se han ido todas Cuando yo decido o por voluntad No quisiera vivir solo Pero ya olvidado como debo amar A cualquiera me la entrego Y me dan lo mismo la que venga o va Déjame que seas sincero Tú me gustas mucho pero nada más ¿Tú también? Pues cómo no ¿De qué me haría eso tenerme cerca? Ponerme cerca hasta mi corazón Si yo soy ave que cuando despierta Cambia de nido y de dirección Un tiempo que se mero me fallaron Ha tensionado mi buena intención Y desde entonces así soy de frío A nadie pido ni le doy mi amor Oye Oye compadre Valera Saludos Oye Déjame secar tu llanto Porque no te queda Pero nada bien Es que eso que te lastima Para mi rutina Debes de saber Como yo no te convengo Porque me entretengo Con cualquier mujer Soy la golondria en errante Que vive en tu mano Para no volver Que me haría eso tenerme cerca Ponerme cerca hasta mi corazón Si yo soy ave que cuando despierta Cambia de nido y de dirección Un tiempo que hice pero me fallaron Ha tensionado mi buena intención Y desde entonces así soy de frío A nadie pido ni le doy mi amor Y nos vamos con más cumbia Mira nomás como vienes Oye Mario ¿Qué te pasó? Vienes todito arañado Parece que alguien te revolcó Mira nomás como vienes Oye Mario ¿Qué te pasó? Vienes todito arañado Parece que alguien te revolcó Y se da el santo del tigre Y se da el santo del tigre Y se da el santo del tigre Pero el setito esta vez me cayó Y se da el santo del tigre Y se da el santo del tigre Y se da el santo del tigre Pero el setito esta vez me falló Mira nomás como vienes, oye Juanito, ¿qué te pasó? Vienes todito arañando, parece que alguien te revolcó Mira nomás como vienes, oye Juanito, ¿qué te pasó? Vienes todito arañando, parece que alguien te revolcó Sedan el santo del tigre, sedan el santo del tigre Sedan el santo del tigre, pero el satito esta vez me falló Sedan el santo del tigre, sedan el santo del tigre Sedan el santo del tigre, pero el satito esta vez me falló ¡Oye Juanito Padre Varela! ¡Ya te vi! Mira nomás como vienes, oye Toñito, ¿qué te pasó? Vienes todito arañando, parece que alguien te revolcó Mira nomás como vienes, oye Toñito, ¿qué te pasó? Vienes todito arañando, parece que alguien te revolcó Sedan el santo del tigre, sedan el santo del tigre Sedan el santo del tigre, pero el satito esta vez me falló Sedan el santo del tigre, sedan el santo del tigre Sedan el santo del tigre, pero el satito esta vez me falló Y esa es cumbia mi primo Y somos reales Toma algo más Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé que te estaba enamorando Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé que te estaba enamorando Tú me dijiste que lloró un descarado Porque te propuse bailar en guararé Tú me dijiste que lloró un descarado Porque te propuse bailar en guararé No señor Yo no fui Que sabroso guararé Que sabroso guararé Que sabroso guararé Que sabroso guararé Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Que te estaba enamorando Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Que te estaba enamorando Tú me dijiste que lloró un descarado Porque te propuse bailar en guararé Tú me dijiste que lloró un descarado Porque te propuse bailar en guararé Oye Que sabroso guararé Que sabroso guararé Que sabroso guararé Que sabroso guararé Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Que te estaba enamorando Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Que te estaba enamorando Tú me dijiste que lloró un descarado Porque te propuse bailar en guararé Tú me dijiste que lloró un descarado Porque te propuse bailar en guararé No señor Mario Que sabroso guararé Que sabroso guararé Que sabroso guararé Que sabroso guararé Se va Hasta dónde compadre Hasta Linares Nueva León Se va Ahora que se ha quedado Quedan estas bonitas cumbias Con mucho cariño Al estilo único de Reales de Linares Suéltala Y otra vez Es la realeza Uy Ya que se vaya Wow Ponto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Lo deseo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Y nomás, nomás Mi primo Sol Y un saludo para toda la raza de sombreros Mira nomás Wow Ya no podré cantar Pues con el corazón Siempre voy a llorar Sin consuelo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Lo deseo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Y un saludo Y un saludo para toda la raza Dejará de latir Y un saludo para que yo salve a victorias ¡Guau! ¡Sale, compadre, bandera! ¡Sale, compadre, bandera! Tonto Tonto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mi sueño Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Lo deseo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Y hoy no más Y es el polvorete Oiga ¡Guau! ¡Bueno! ¡Palo! ¡Y arrepeño! ¡Oh, Zaino! Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Racata, punchinchin y el gallo sube Echa su polvorete Racata, punchinchin y el se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Racata, punchinchin y el gallo sube Echa su polvorete Racata, punchinchin y el se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Esa paloma Ya verás paloma que no hay gavilán, a ti te coma que no hay gavilán, a ti te coma que no hay gavilán, esa paloma Música Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata con chinchin y el gallo sube Echa su polvorete, racata con chinchin y el se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata con chinchin y el gallo sube Echa su polvorete, racata con chinchin y el se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán, a ti te coma que no hay gavilán, a ti te coma que no hay gavilán, esa paloma Ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, esa paloma Y no más, no más, puro rollo, hombre, son las mentiras, pobre Pero son mentiras reales, oiga Yo hice correr a San Dibas, son mentiras de Miguel Yo hice correr a San Dibas, son mentiras de Miguel Yo hice correr a San Dibas, eso sí que puede ser Yo hice correr a San Dibas, eso sí que puede ser Puede ser que sí, no puede ser, esas son mentiras que me hicieron Ay, barra Puede ser que sí, no puede ser, esas son mentiras que me hicieron Wow, no, si no Si eres de los reales, papá Lo tuyo No le muevas Yo tengo 200 novias Son mentiras de Miguel No tengo 200 novias Son mentiras de Miguel Las tengo en mis pensamientos Eso sí que puede ser Las tengo en mis pensamientos Eso sí que puede ser Puede ser que sí, no puede ser, esas son mentiras que me hicieron En mi casa mando yo Son mentiras de Miguel En mi casa mando yo Son mentiras de Miguel Cuando no está mi mujer Eso sí que puede ser Cuando no está mi mujer Eso sí que puede ser Allá por la nueve No puede ser, esas son mentiras que me hicieron Pues cómo no No puede ser, esas son mentiras que me hicieron Oiga Y se llama el preso, el preso número nueve Y estos reales, oiga Puros reales de Linar, mi primo El preso número nueve, ya lo van a confesar Está rezando en la celda Está rezando en la celda con el cura del peal Porque antes de amanecer, la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desleal Mario Dice así, al confesar Los maté Sí señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre, no me arrepiento Y me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Y desde Linar Es una bolia Puros reales, primo Continuamos con más temitas musicales en esta noche